Hola que tal amigos, les presento este apartamento, es un apartamento para 7 personas, también pueden 5 o 6, vean ustedes que claridad, la sala es super amplia, tiene su televisor, tiene super internet y lo más maravilloso es que tiene una vista estupenda al mar, queda en el 15. Les recuerdo que este apartamento tiene piscina, ahora vamos a ver la cocina, miren ustedes la cocina, está completamente equipada, tiene su nevera, su lavadora, aquí estamos viendo el baño, aquí tenemos el baño, ahora vamos a las habitaciones. Aquí tenemos la primera habitación, una cama doble, un camarote y tenemos un televisor, tenemos aire acondicionado, tenemos los clóset, aquí tenemos la otra habitación, vamos por el baño, ese sería el baño, así como lo están viendo. Ahora vamos al cuarto, el cuarto tiene una cama doble y tiene una cama sencilla y tiene el televisor, así como lo estamos mirando.